Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Te entiendo, ya conozco a esos canallas Y algunos de verdad no tienen nombres Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar a esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu lusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Vente pa' acá Mátalos, ponle menos botones a tu lusa Mátalos, ponle menos botones a tu lusa Recuerda que los santos ya no existen, amiga voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar esos malhoras, vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente, tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu blusa, sorpréndelos con ropas diminutas Y es que no piensen más en las intrusas, mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo, que pueda resistirse a las fregonas